Quiero que rieguen la feria No me vaya a faltar, en la portada te espero, no me vaya a faltar Yo me llevaré mi móvil por si me quieres llamar Por si me quieres llamar Nos iremos a la caseta de mi primo Manolito Nos iremos ambientando, pegando la rebujito Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla, va a bailar por sevillana Con mi chiquilla Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Quiero que rieguen la feria, va a bailar con mi chiquilla En mi caseta te espero, que yo te quiero invitar Que yo te quiero invitar En mi caseta te espero, que yo te quiero invitar A un rebujito fresquito y a unas papas aliñas Y a unas papas aliñas Bailar por sevillana, va a bailar por sevillana Con mi prima mariquilla Como mueve la cintura, que arte y que maravilla Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla, va a bailar por sevillana Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla, va a bailar por sevillana Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla, va a bailar por sevillana Con mi chiquilla Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla, va a bailar por sevillana Con mi chiquilla Quiero que rieguen la feria Quiero que rieguen la feria Quiero que rieguen la feria Con vino de manzanilla Quiero que rieguen la feria Quiero que rieguen la feria Quiero que rieguen la feria Pa' bailar con mi chiquilla